Se empezaron a caer las hojas de aquel árbol De las semillas de amor que mis padres sembraron Pues con su propia vida a ese árbol lo cuidaron Una hoja se cayó, fue la primera del árbol Por más que se aferró, las ramas la soltaron Con tristeza y dolor, las otras hojas quedaron Sé que un día me tocará desprenderme de la rama No sé quién se va primero, yo mi hermano o mi hermana Cual luz da, ya lo verán en ese árbol Mañana Qué hermoso ver el árbol floreciendo Y qué triste ver como cada día las hojas van cayendo Este árbol ya no es igual Y más triste se va viendo Por la honra que se perdió Las otras viven sufriendo Y poco a poco del árbol Las hojas se irán cayendo Una hoja se cayó Una hoja se cayó Fue la primera del árbol Por más que se aferró Las llamas se cayó Las llamas las soltaron Con tristeza y dolor Las otras hojas se quedaron Sé que un día me tocará desprenderme de la rama No sé quién va primero Yo mi hermano o mi hermana Cual luz da, ya lo verán En ese árbol Mañana Mi hermana Mi hermana Gracias por ver el video.